Tu perrito cada vez que vas a salir ¡Espera! Déjame ir No me hagas esto Por favor ¡Aaah! ¡Aaah! Cuando encuentras al mí que se gasta todo tu dinero Vaya Eso explica muchas cosas ¡Le pegas un putazo a tu amigo! ¡Ah! ¡Empieza a convulsionar! La próxima vez cómprate una patineta que soporte el estilo neutrón ¡Un perro te quiere morder! No estoy en peligro, Skyler ¡Vos eres chino! ¡Yo soy en peligro! ¡Corre, perra, corre! ¡No estás en peligro! No estoy en peligro, Skyler ¡Ah! ¡Tú eres el peligro! ¡Yo soy el peligro! ¡Wen dicen que no va a venir la profesora! ¡Boot deja tarea! ¡No es cierto! ¡Diles que no es cierto! Cuando le dices a tus jefes que te hagan un truco de magia ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Y desaparece para siempre ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! Todos tenemos recuerdos en unas escaleras ¡Otros! ¡Yo! Tal vez no funcionen, burros Esto resume mi vida amorosa ¡Aww! ¡Mota! Soy el de azul Mi recuerdo a mí ¡Y tú eres! ¡El con! ¡Serge! ¡Qué mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Bienvenido! ¡Pamá! ¡Cuatro ojos! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Optica bullying! ¡Qué buen servicio! ¡Area 51! ¡Alien Center! ¡Coincidencia! ¡No lo creo! ¡Se venden cohetes! ¡O cohetes! ¡Como sea! ¡Ambos hacen pum! ¡Vaya! ¡No encuentro fallas en su lógica! ¡Noticias! Surgen fuertes sospechas De que los niños del Chavo del Ocho En realidad no eran niños ¡Lo sabías! ¡No me salgas con mentiras Rogers! ¡Lo sabías! ¡Y tú eres! ¡Elma! ¡¿Qué mamada?! ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Tafeos! ¡O en se le cae la mochila a tu compañero! ¡No nos dejes caer en la tentación! ¡Que es árabe! ¡Noticias! Nike lanza colección de tenis especial de Bob Esponja ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! ¡O en tu jefa te quiere dar los 15 pesos que le prestaste! ¡Ya es tarde! 15 años tarde Me gusta despertarte en madrugada Y saber que estás a mi lado Verte y tenerte entre mis manos Y volver a dormir Te amo mucho celular Solo, solín, solito Se pasó de soledad ¡Exactamente! Sacando dinero El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero ¡Música de atraco! ¡Oh my gosh! Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Mamá autobús enseñando a su cría el recorrido para que después él lo haga solito ¡Aww! Bueno, tu friend No te quería prestar la Game Boy Estás ganando una cita con el diablo ¡El poder del camuflaje! ¡Oh my god! ¡No lo veo! ¡Oh my god! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Oh my god! ¿Pero qué es esto? ¡Magia negra! ¡Oh my god! ¿Cómo lo hace? ¡Eso es del diablo! ¡No mames! ¡Qué habilidad! ¡No lo veo! ¡Pero qué es esto! ¡What the fuck! ¡Pero oh my god! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Cuando aguantas la chancla de tu jefa El hechicero El cinturón de tu jefe Con sus poderes Y les dices que no dolió nada Sus grandes poderes O el tomas la cena en el desayuno Mi manera es la manera de los tiroses Cuando descargas los subtítulos equivocados Eres una persona muy difícil de encontrar Terrible la neblina que hay Iba para el gimnasio Y terminé en la panadería No se ve nada Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Paseo perrito para pagar mi universidad Por esta zona Los domingos de 8 a.m. a 11 a.m. Cuidaré tus perritos como John Wick ¡Qué buen servicio! Cuando te das cuenta de que los memes de Dross y Iron Plane Conciben a la perfección Estoy llorando Ay, mírala como llora Pero... Estoy llorando de la risa, tío Ah, no, lo está disfrutando ¡Qué perra! Cuando la descarga ya está en el 99% Llevo mucho tiempo esperando esto Y se retroceda al 90% Sigue esperando, perra Profe, mañana es prueba Había, la cambié para la próxima semana Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad My love ¿No que ya te ibas a dormir? Son Es que me estoy despidiendo de mis amiguitas ¡Jejejeje! ¡Que arna, Troya! ¡Quémelo todo! ¡Que arna! ¡Que arna, Troya! Cuando sale el High Love 3 Llevo mucho tiempo esperando esto Pero tu PC no cumple los requisitos mínimos Sigue esperando, perra Como cuando ves a tu ex Con su nuevo novio Estoy llorando Pero es más feo Pero Estoy llorando de la risa, tío Oye, sí El amor El romance Solo, solín, solito Se pasó de soledad ¡Exactamente! ¡Wen, le ofreciste tu amistad! Te ofrecí mi amistad ¿Vos? Te escupes la cara ¡Jejeje! ¡Me escupiste en la cara! El pastel perfecto no existe ¿Qué? ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! Bueno, eres el primero en la lista El hechicero Y no hiciste la tarea Con sus poderes Y la terminas en la clase ¡SUS GRANDES PODERAS! ¡HAS SIDO PENDEJO ME TRAES! La inteligencia Ha sido símbolo De prestigio Y éxito ¡Está escuchando Música ELECTRÓNICA! ¡Qué divertido Es ese hijo de perra! ¡Te amo, hermana! ¡Sos como una amiga! ¡Nunca la olvides, prima! ¿Qué? ¡Cuídate, sobrina! ¿El para qué cosa de quién? ¡Te amo, abuela! ¡Gracias por todo, mami! ¡Sos lo mejor, tía! ¡Que tengo nunca me faltes cuñadas! ¿Y? Bueno, la que parece de limón Es de Jamaica Pero sabe a tamarindo ¡Sí! ¡Como cuando haces un momo en WhatsApp! ¡HAS POKEN! ¡Y con stickers! ¡Mi manera es la manera de los dioses! Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Ser una basura para ti Pero para mí es una genialidad ¡Suscríbete el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y la notific television sampai su video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!